muy buenas que tal si adsense no aprueba tus webs lo primero que tienes que hacer es esto buscas en google checklist adsense y te la descargas vale es una guía que elabore hace un tiempo sobre los fallos más habituales que comentemos para que adsense al final no nos apruebe tus webs te lo dejo en la descripción el comentario y aquí en la tarjeta de por aquí vale y te puedo asegurar que el 99% de los usuarios que le han leído y han aplicado los cambios siguen cometiendo algunos de los errores que explico aquí dentro dicho esto el usuario dani calania de la comunidad sabandijers punto club que es esta de aquí está muy chula tiene mogollón de recursos y formaciones no me pagan por hacer promoción pero la verdad es que está muy bien y daba la casualidad de que yo estoy dentro y este usuario me comentaba que no está consiguiendo que le aprueben esta web vale lo primero que os digo no creo que yo lo comenté en un vídeo anterior sobre funding choices es que para evitar problemas con la rgpd incluyais esta frase de aquí vale con el enlace a socios publicitarios de google vale con esto evitar problemas con la rgpd lo digo porque él no lo tenía puesto y bueno lo comento total que la web está bastante bien si os fijáis a nivel de diseño pues es bastante resultona todavía está en construcción porque tiene que meterle mucha más caña a nivel de contenidos pero bueno tiene una buena arquitectura estructura de contenidos y categorías vale pero no se la apruebe vale entonces vamos a ir viendo punto por punto las cosillas que se podrían mejorar para que google adsense considere que esta web está terminada es completa y ofrece muchas opciones de navegación al usuario que al final es lo que buscan webs que tengan una apariencia profesional y portales completos entonces aquí el diseño la categorización y evitar urls vacías es que vale entonces venimos aquí tenemos nuestras últimas recetas las categorías todas las categorías que tienen aquí repetidas un destacado texto y la presentación de del usuario en este caso creo que es falso si no recuerdo mal pero bueno para darle un poquito más de empaque al asunto vale entonces vamos a la categoría de recetas con alubias y garbanzos nada un poquito en cargar esto sí que habría que mejorarlo también vale pero bueno la presentación es interesante al final el usuario que busca recetas con alubias y garbanzos pues bueno al final lo tiene aquí vale tenemos bastantes aún se podrían meter más vale esto lógicamente el proyecto a medida que vaya pasando el tiempo irá creciendo luego volvemos a repetir aquí las categorías que también las tenemos aquí pero bueno sirve para completar un poquito de texto y listo la de lentejas exactamente igual y la de alubias se nos queda corta vale fijaros tenemos una dos tres y cuatro post cuatro recetas incluso tenemos más categorías que recetas con lo cual aquí adsense es donde está viendo el problema de que realmente esta página apenas aporta navegación al usuario opciones para encontrar contenido útil y relevante tenías muchísima información pero aquí se nos queda cojo vale que ya vemos el primer problema vamos luego a opciones aunque aquí yo le comentaba a dani que lo cambiara por más recetas más recetas vegetarianas con pescado con carne etcétera o incluso se podrían desplegar dentro del menú para que sean visibles y no tener que desplegarlo no tenemos con aquí habíamos entrado en vegetarianas tenemos bastantes las categorías y ya no tenemos textos pero bueno podemos continuar aquí lo mismo una dos tres cuatro y cinco tenemos la misma cantidad de recetas que de categorías se nos queda coja y encima si no tenemos texto abajo pues tampoco lo estamos completando vale y con carne pues aquí tenemos un poquito más de recetas y lo mismo las categorías y luego la página de suscríbete el contacto que todo esto está bien aquí por ejemplo repetirlas este gris de categorías y de últimos últimas recetas pues igual no es tan interesante no porque al final lo que quieres es contactar vale vamos ahora a una de las recetas para ver dónde está el problema la verdad es que está muy bien porque tienes aquí ir a la receta se hace el scroll automático la puedes imprimir la información está muy bien estructurada a nivel visual queda muy bien pero aquí ya tenemos oye plantillas de contenido que viene imagino que vendrá con la plantilla y lo tiene en inglés pues intentar evitar este tipo de errores pequeñitos pero que dan la sensación de que no has trabajado la web de que has instalado la plantilla y la has dejado caer y ya está en este caso es mínimo pero hay otros casos donde se repiten muchos textos en otros idiomas que nada tienen que ver vale palabras clave nuestras categorías comentarios y ya está vale entonces aquí tenemos la newsletter entradas recientes volvemos a repetir el menú igual esto es necesario porque al estar fijo al score pues tampoco es tan relevante aquí podrías aprovechar para meter afiliación o cualquier otro contenido relevante y aquí es donde vemos el problema principal que ya se dejaba ver por aquí en algunas recetas creo que tienen las las tags aquí veis ajo azafrán cebolla entonces si nos venimos aquí y esto es lo que repito muchas veces en el checklist y hago mucho hincapié es evitar taxonomías con pocos artículos porque adsense cuando entra el revisor lo que está viendo es que le estás dando opciones de navegación con muy pocas opciones vale tenemos a celgas dos post aguacate un post 3 4 2 si os fijáis hay muchas tags con muy pocos post frente a otros no tenemos aquí el de zanahoria que tiene un montón entonces aquí acelgas 1 y 2 aguacate 1 vale entonces aquí el revisor dice realmente lo que estás provocando es aumentar el ratio de urls prácticamente vacías respecto al grueso de todo tu contenido vale con lo cual no estás mejorando la experiencia de usuario de navegación estás inflando la web con urls vacías sobre las que hacer perder el tiempo y generar impresiones residuales y al final pues das esa sensación de que la web no está completa de que no está trabajada y que te quedan muchas cosas por pulir vale si venimos aquí a zanahoria pues bueno aquí ya encontramos un montón de artículos tenemos la paginación en el futuro cuando veas que etiquetas tienen más costa asociados pues ya te puedes currar el h1 meterle una entradilla un poquito de texto seo intentar posicionar las recetas de legumbres con zanahoria por ejemplo vale entonces básicamente este es el principal problema que tiene que corregir ahora para ver si consigue finalmente la aprobación vale muchas veces pensamos que yo os digo el 99 por ciento de la gente que consigue la aprobación después de una primera un primer rechazo es porque aplica cambios el 1% restante suele ser suerte o a base de machacar una y otra vez y enviar la web también tengo la teoría de que en el momento en el que quitas tu web de la cuenta de adsense y la vuelves a añadir no hacer la solicitud de nuevo sino quitarla y volver a añadir yo ahí entiendo también que podría pasar lo siguiente y es que se asigne tu web a un nuevo equipo de revisores y por lo tanto te toque una persona totalmente distinta que a lo mejor no hago un análisis tan en profundidad y te la pruebe y suena la flauta pero no suele ser lo habitual vale me encontrado con varios casos de ese tipo o incluso con webs con una a dos diez urls y se las aprueban pero cuando no al checklist por favor y nada más como veis es algo realmente sencillo de corregir espero que lo consigue y poder contarlo en otro vídeo porque realmente las optimizaciones que hay que hacer aquí ya son pocas es simplemente corregir ese error y seguir metiéndole caña al contenido para hacer un portal mucho más completo se podría por ejemplo también habilitar una sección de blog donde publicar artículos relacionados con nutrición bienestar salud deporte relacionado con la salud para que los revisores de adsense vean que es un proyecto que va en serio que va a crecer y que va a ayudar al usuario en múltiples facetas no sólo en la alimentación así que nada más cualquier duda pues como siempre nos vemos en los comentarios un saludo